Más que nadie, nosotros conocedores de la práctica. Nosotros como Ministerio hemos manejado un presupuesto institucional de 891 millones de bolivianos. Hasta el 16 de diciembre de este presupuesto institucional tenemos una ejecución del 81%. El mayor mérito del Ministerio es el hecho de haber logrado que haya estabilidad en cuanto a los precios del consumidor, al índice de precios del consumidor. Que no haya habido inflación. Yo quiero resumirles, por ejemplo tenemos nuestro balance alimentario. Este año para el sector agropecuario productor de alimentos no ha sido un año bueno. Ha sido un año realmente malo. porque la sequía nos ha afectado todo el aire. Y la producción ha bajado. No es lo mismo. Pero quiero decirles que en la mayoría de los productos hemos tenido autoabastecimiento. nosotros consumimos un millón de toneladas de papas en toda Bolivia y hemos tenido que importar 26.000 toneladas lo que nos ha faltado. O sea prácticamente el 2% del consumo total. En algunos productos como les he ido mostrando ha habido equilibrio de producción oferta que se acerca o es conforme a lo que demanda pero en otros productos hemos estado también mal. En maíz creo que ha sido nuestro peor año. El 2014 2015 hemos exportado maíz pero en 2016 hemos bajado sustancialmente la producción de maíz. Maíz amarillo principalmente ha habido una disminución del 30% de la producción con relación al año 2015. y eso no es poco es mucho. Arroz ha sido otro producto en el que hemos estado mal. Hay una disminución de la producción del arroz del 27%. Pero con el arroz hay un hecho fundamental que ha compensado y es el stock que hemos reservado en Emapa. En 2017 si ustedes ven este cuadrito si me ayudan por ejemplo por favor los verdes intensos significa que son sectores donde van a llover como ustedes verán el verde es predominante en el mapa de Bolivia los cafés intensos son los lugares donde va a haber déficit hídrico y eso está entre los departamentos de Oruro y Potosí principalmente norte de Potosí sur de Oruro acá ahí está ese es el sector donde vamos a tener principalmente problemas algunos sectores el Chaco Chaco Tarijeño Chaco Cruzeño y cierta parte del norte de Chuxaca ahí tendríamos problemas pero la generalidad del país va a estar con buena humedad 2016 ha habido una pérdida de la producción del 9% aproximadamente con relación al año 2015 el 2017 con relación al año 2016 tendríamos un crecimiento del 6% es decir la diferencia estaríamos compensando no vamos a lograr la producción del año 2015 pero nos vamos a recuperar de manera importante el año 2015 hemos tenido una inflación del 2.7% este año se estimaba aproximadamente al 5% pero el comportamiento de la producción ha hecho que tengamos una inflación solamente del 3.7% y es un buen índice por eso en resumen quiero decirles que si bien nuestro trabajo no ha sido al 100% ha sido un año bueno para nuestro ministerio porque trabajando en políticas nacionales hemos hecho de que la población tenga alimentos en su mesa ese es nuestro mayor mérito este año estas importaciones significan para el sector alimentario un 4.5% del total o sea nosotros como bolivianos nos hemos proveído nosotros mismos de alimentos en un 95.5% la incidencia de las importaciones no han sido grandes si se han importado entre ellos el trigo también el trigo también que si se han importado en el otro AN el Gracias.